Es tiempo de hablar, dejar en claro todo lo que hice Dejar expuestas nuestras cicatrices, sin temor a lastimar Tuvo que pasar, no escucharás en mi un me arrepiento Esa persona me dio un gran momento, lo que tu ya no me das Sé que hice mal al no cumplir con mi palabra, esa es la verdad Te juro que yo no quería engañarte, no quería creer Que necesitaba de otros brazos que supieran abrazarme Fuiste tú quien provocó esta situación, tú buscaste que cambiara de opinión Te juro que yo no quería engañarte, pero tu actitud Con tus malos tratos y tu apatía hicieron un desastre Me cansé de llorar siempre este dolor Y te diré que en esta ocasión No te pediré perdón Te juro que yo no quería engañarte, no quería creer Que necesitaba de otros brazos que supieran abrazarme Fuiste tú quien provocó esta situación, tú buscaste que cambiara de opinión Te juro que yo no quería creer Te juro que yo no quería engañarte, pero tu actitud Con tus malos tratos y tu apatía hicieron un desastre Me cansé de llorar siempre este dolor Y te diré que en esta ocasión No te pediré perdón Afinidad ... ... ... Gracias por ver el video